Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 10 de mayo. Libro de Nehemias. Nehemias, capítulo 1. Estas son las palabras de Nehemias, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu, del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces se les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo, Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemias capítulo 2 Un día, en el mes de Nizán del año 20 del reinado de Artajerges, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, Que viva a su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste, si la ciudad o donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, Si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates, para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad, y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, él había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Zambalat el Oronita, y Tobías el siervo Amonita, se disgustaron mucho. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, ¡Manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Zambalat el Oronita, Tobías el Oficial Amonita, y Gesén el Árabe, se burlaron de nosotros, y nos preguntaron de manera despectiva, ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Nehemias, capítulo 3 Entonces el sumo sacerdote Eliasif, y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar, y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100, hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó, y el tramo siguiente, Sacur, hijo de Imri. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Colocaron las vigas, y pusieron la puerta en su lugar, con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urias, y nieto de Kos, y el tramo siguiente, Mesulán, hijo de Berequías, y nieto de Mesezabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables, no quisieron colaborar con sus dirigentes. La puerta de Hesaná la reconstruyeron Joyadá, hijo de Paseaj, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar, la puerta con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyeron Meratías de Gabaón, y Jadón de Meronot. A estos se les unieron los de Gabaón y los de Mispah, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia, al oeste del río Éufrates. Uciel, hijo de Jarías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla, y uno de los perfumistas, llamado Hananías, el siguiente. Entre los dos, reconstruyeron la muralla de Jerusalén, hasta la muralla ancha. El siguiente tramo lo reconstruyó Refahías, hijo de Hur, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente, Hedaías, hijo de Harumaf, cuya casa quedaba al frente. Y el siguiente, Hatús, hijo de Hasabnias. Malquías, hijo de Harín, y Hasub, hijo de Pajat Moab, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, y la torre de los hornos. Salún, hijo de Alohés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. La puerta del valle la reconstruyeron Hanún y los habitantes de Zanoa, y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet Akerén, reconstruyó la puerta del basurero, y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Salún, hijo de Col José, gobernador del distrito de Mispa, reconstruyó la puerta de la fuente, la techó, y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Reconstruyó también el muro del estanque de Siloé, que está junto al Jardín del Rey, hasta las gradas que llevan a la ciudad de David. Nehemias, hijo de Azbuc, gobernador de una mitad del distrito de Betzur, reconstruyó el siguiente tramo, hasta el lugar que está frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial, y hasta el cuartel de la Guardia Real. El sector que sigue, lo reconstruyeron los Levitas, y Rejun, hijo de Baní, en el tramo siguiente, Hazabías, gobernador de una mitad del distrito de Keilah, hizo las obras de reconstrucción, por cuenta de su distrito, y la continuaron sus compañeros, Babay, hijo de Enadad, gobernador de la otra mitad del distrito de Keilah, y Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, que reconstruyó el tramo, que sube frente al arsenal de la esquina. El tramo siguiente, es decir, el sector que va, desde la esquina, hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasif, lo reconstruyó con entusiasmo, Baruch, hijo de Zabay. El sector que va, desde la puerta, de la casa de Eliasif, hasta el extremo de la misma, lo reconstruyó, Meremot, hijo de Urias, y nieto de Kos. El siguiente tramo, lo reconstruyeron los sacerdotes, que vivían en los alrededores. Benjamín y Hasub, reconstruyeron el sector, que está, frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías, y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo, que está junto a su propia casa. Binuy, hijo de Enadab, reconstruyó el sector, que va, desde la casa de Azarías, hasta el ángulo, es decir, hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, reconstruyó el sector, de la esquina, que está, frente a la torre alta, que sobresale, del palacio real, junto al patio de la guardia. El tramo contiguo, lo reconstruyó Pedahías, hijo de Parós. Los servidores del templo, que vivían en Ofel, reconstruyeron el sector, oriental, que está, frente a la puerta del agua, y la torre, que allí sobresale. Los hombres de Tecoa, reconstruyeron el tramo, que va, desde el frente de la gran torre, que allí sobresale, hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes, cada uno, frente a su casa, reconstruyeron el sector, de la muralla, sobre la puerta de los caballos. El siguiente tramo, lo reconstruyó Sadoc, hijo de Imer, pues quedaba frente, a su propia casa. El sector que sigue, lo reparó Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo, de Salaf, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el siguiente tramo, pues quedaba frente, a su casa. Malquías, que era uno de los plateros, reconstruyó, el tramo que llega, hasta las casas, de los servidores del templo, y de los comerciantes, frente a la puerta, de la inspección, y hasta el puesto, de vigilancia. Y el sector que va, desde allí, hasta la puerta, de las ovejas, lo reconstruyeron, los plateros, y los comerciantes.